Conoce a Stacy. Pronto ella estará volando a casa después de sus costosas vacaciones en París. Como una mujer, Stacy tiene un enorme equipaje, por lo que está buscando la mejor manera de proteger sus cosas y también para guardar su dinero. Este es estudiante de Martin y su amiga Betty. Ellos estudian y trabajan en Londres, pero viven en Riga. En verano siempre van a casa y llevan sus cosas con ellos, pero hay demasiadas pertenencias esta vez para volar en avión. Este es el dueño de la tienda electrónica David de Polonia. Él siempre busca la manera más barata de enviar paquetes. Él es la negociación en eBay y necesita el envío de diferentes lugares, pero él no puede hacer contratos con empresas postales de toda Europa. ¿Hay una solución para todo esto? Sí hay. Ecoparcel. Está aquí para ayudarle a encontrar los mejores servicios de correos entre 27 países de Europa. Turistas, estudiantes, comerciantes y todos los demás no deberían de preocuparse más por el envío de sus paquetes de forma segura, rápida y económica. Ecoparcel. 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 Gracias.